Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Estamos de regreso por El Mañanero y me place recibir a un amigo que la vida me dio en 1994 Un hermano, lo conocí en 1994 y a raíz de ahí formamos una hermosísima amistad Hace cuatro años, entonces hace cinco ya, comenzamos una relación política Y gracias a Dios hemos estado unidos, juntos y así seguiremos Recibimos al próximo regidor por la circuncrición número 2 de Santo Domingo Este Mi hermano, José Miguel Zavala, Burgos Que Doña Erna no se me queje Muy buenos días, buenos días a todos, he llegado aquí a mi programa Así es, así es Zavala, ¿qué es un regidor y de qué se encarga para que la gente entienda? Bueno, según las leyes ¿Cobra 25 y 30? ¿15 y 30 o 25 nada más? Ya yo averigué todo eso, como voy para allá ya yo averigué ¿Cómo debe ser? Claro, para ajustar los préstamos José Ramón, por cierto, pónmela para el 28 la cuota Otra vez te la vas a cambiar Ya tú vienes rodando el día 2 Mi pollato te estás robando un mes al banco Día 2, día 5, día 7, 13, 21 Cuando te la pones tú estás robando un mes Pero los bancos no pierden El 21, el 21, tuve que decirle que lo quité al 21 También Ahora es para el 28 La última vez, para el 28 y ya José Ramón Báez del Popular en Sancho Sama Al 28 Última vez que lo muevo Bueno, según las leyes El regidor tiene como funciones principales Lo primero es fiscalizar el presupuesto Que utiliza el alcalde, el ayuntamiento Y segundo, crear las normativas necesarias Para que la ciudad crezca de manera correcta Es decir, imaginémonos que en una zona residencial Quieren comprar un solar y instalar una planta de gas Bueno, eso va al Consejo de Regidores Ahí se conoce el caso Entonces se decide sobre eso Esas son las funciones principales de un regidor ¿Qué experiencia en el Estado tú tienes? Bueno, yo siempre he sido empleado público Desde que empecé a trabajar Cumplo este año 21 años Trabajando desde el Estado Y sé lo que es desarrollar políticas públicas Para que la gente se beneficie Los últimos tres años y medio Me ha tocado trabajar de la mano de mi hermano Bolívar Valera en el Congreso Ah, bueno Eso me ha permitido Un sueldazo Gracias a él Eso me ha permitido Yo le debo más a él que a mí Eso me ha permitido Entonces desarrollar algunos programas En los que la demarcación número 2 Donde nacimos Bolívar y yo Se ha beneficiado Vamos a mencionar un par de los programas Que tenemos corriendo en este momento Son 11, pero te voy a hablar de dos El primero es un programa Que ha beneficiado mucho La salud de la demarcación número 2 Se llama Programa de Donación de Medicamentos Que hacemos En combinación con la Fundación Buen Samaritano Hasta el momento Hemos hecho 6 entregas A 12 instituciones Que trabajan con el sector salud de la demarcación Que suman unos 60 millones de pesos Hasta el momento Ahí donamos medicina para la presión Medicina para la diabetes Alguna que otra muleta Silla de ruedas Silla de ruedas Camas Canastillas para mujeres embarazadas Camas de esas que son ortopédicas Bueno, realmente la circuncrición número 2 Se ha beneficiado mucho de esas cosas Y los oyentes también De hecho, en el día de ayer Vino una persona Y combinamos las donaciones Combinamos el furgón de Pertamboy Que nos enviaron Que había mucho ensure Pañales de adultos Y una silla de ruedas Que nos donó Que por cierto, nos quedan 3 sillas de ruedas O sea, que si hay oyentes que desean Pueden escribirnos Que tenemos 3 sillas de ruedas Y tenemos pañales de adultos O sea, que le combinamos Como de todas las donaciones Hacemos un combo Un combo En sure Pañales de adultos Y sillas de ruedas Nos quedan 3 sillas de ruedas Pañales de adultos Y creo que quedan en sure Así es Hay otro programa Que realmente es el que más me impacta Y le agradezco a Bolívar Valera Que nos ha dejado desarrollarlo Que es el programa De financiamiento solidario Para microempresarios e ideas Es decir, usted sabe que por ejemplo Si usted se gradúa de Valvero Usted no va al banco Y le prestan dinero Eso es imposible Usted se acerca a nosotros Al proyecto de Bolívar Valera Nosotros tenemos una batería De peticiones Entonces nosotros En ese sentido Le suministramos equipo Maquinaria Y capital de trabajo Para que usted trabaje Por 3 meses ¿Qué hacemos? Se llama financiamiento solidario No porque nos tienen que devolver El dinero para instalar la Valvería Sino porque nosotros le solicitamos Que emplee a otra persona Y le enseñe El oficio que usted hace Ya inmediatamente Usted terminó De enseñarle a esa persona Entonces usted le paga Al proyecto de Bolívar Valera En ese sentido Nosotros hemos instalado 8 salones de belleza Talleres de mecánica Talleres de banistería Mucha mesita de uña En casa Porque ahora las jóvenes Se dedican a estudiar eso Y en su casa Entonces tienen un ingreso Que por lo menos Le permite comer ¿Verdad? Hemos instalado también Estaciones de comidas rápidas Yo le pongo así En términos técnicos Pero en conclusión Son chimis y hot dogs Exacto ¿Técnicamente cómo se llama? Estaciones de comidas rápidas Es que es técnico En conclusión Es una vitrina con empanada Exacto Porque él es el que le pone los nombres Y lo corre en los programas Técnico Financiamiento solidario Es mi sueldo de amor Que lo usamos para eso Para robarlo Por eso se lo agradezco A Bolívar Valera Porque todos los meses Nos sentamos Zavala Vamos a financiar Un chimio Un salón ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo que duré 6 años En cargado de logística Y transportación Ayudante de almacén 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 Lo que pasa es que Aunque la gente a veces No lo entiende En el estado Todo se justifica Por ejemplo El uso de recursos Debe tener obligatoriamente Un sustento técnico Entonces aunque nosotros Fuera le llamemos De una forma en el estado Debe tener una formalidad Zavala No sé si te sorprendió La noticia Porque ya tú tienes Mucha cercanía con Bolívar Pero como te cayó A ti ya Como un candidato Que va rumbo A una victoria Y en el último tramo Que Bolívar Ayer anunció Que tiene 3 millones De pesos para ti No, no, no Digo aquí No, no, no Me cayó muy bien Y que solamente A ti te confiaba Ese persona Exacto No, no Yo quiero que usted sepa Que él me ha confiado más Yo le confío más Yo le confío Ah, por eso No hay una minita Pero yo cuando Escuché eso ayer En ese tramo Realmente yo me sentí Muy bien Muy bien Y yo también Entró al banquín Como cuatro veces Rumbo al domingo Y al que la gente Hay una estadística Que el 80% Del que va a votar No conoce los regidores Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto La gente que va a votar La circuncrición 2 Y bueno Ya tú tienes un trabajo realizado Sin embargo Tú tienes que tener propuestas Correcto ¿Cuál es tu propuesta? De aquí A los próximos cuatro años Si resulta ser Como va a ser Regidor Correcto Nuestra candidatura Se ha sustentado En dos bases fundamentales Primero la legitimidad La legitimidad Es lo que es expuesto Tengo 20 años En el estado Los últimos 3 años Yo me he trabajado En el corazón De la demarcación Que nos vio nacer Pero la otra Es lo de la propuesta La propuesta De inclusión Y oportunidades Para todos Inclusión ¿Por qué? Bueno Debo decir Que eso lo hicimos Entre Bolívar Valeria y yo Inclusión Es porque Nosotros pretendemos Que el ayuntamiento Se envuelva En el programa De las casas azules ¿Qué son las casas azules? Las casas azules Van a albergar A los cuidadores De los niños autistas No a los niños autistas Sino a los cuidadores ¿Pero por qué? Porque cuando el autismo Llega a los hogares Se lacer El desenvolvimiento Económico Y emocional De las familias Es decir Tú sabes Que cuando vas A atender A una persona Con una condición O enferma Tú debes estar bien Entonces Ahí pretendemos Que hayan psicólogos Que orienten En términos emocionales A la familia Y que el ayuntamiento Entonces Después de un levantamiento Técnico Se envuelve En suministrarle nutrientes Es decir Que le hagan Compras de comidas O que le transfieran Dinero en efectivo Esa es mi primera propuesta Como legislador municipal Es decir Como regidor La segunda Que habla de oportunidades Entonces Es ampliar El programa De financiamiento solidario Que desarrollamos Desde Desde la Diputación De Bolívar Valera Según Algunos datos Que nosotros hemos recogido El ayuntamiento De Santo Domingo Este cobra En promedio mensual Cerca de 43 millones De pesos en arbitro Es decir Eso sobrepasa Los 40 480 millones De pesos al año Yo propongo Que de esos 80 millones De pesos Se utilicen En la primera partida Del programa De financiamiento Solidario Esas cosas Se hacen A través De proyectos De resoluciones Que se someten En la sala Capitular Y pretendemos Que tanto Mis próximos Compañeros Regidores Como el alcalde Lo den como válido Para que Santo Domingo Este entonces Se beneficie ¿Por qué se avala así? ¿Y cuántos votantes Más o menos Hay en la 2? Bueno El último dato Que teníamos Eran 179 mil personas Que pueden ir A las urnas De ahí se les descuenta Un promedio Como le llaman La abstención ¿Verdad? Que en las últimas Elecciones municipales Que podemos evaluar Son las del 2016 Porque ustedes saben Que las del 2020 Fueron sui gener Y es decir Había una pandemia Habían situaciones Que variaban Lo que era Muchos viejos No salieron a votar Exacto Entonces se supone Que era un 30% La abstención Tomando en consideración Eso Entonces ¿Por qué se avala así? Bueno Pues lo que he explicado Mi hermano Y amigo Correa Porque se avala Tiene 20 años En el estado La gente Puede utilizarme Para beneficiarse En términos comunitarios Yo sé muy bien Lo que es La elaboración De proyectos De políticas públicas Para que la gente Se beneficie En términos general Y de ejecutarlo Aparte de ponerlo Eso para mí Es lo más brillante En ejecución también Yo soy bueno En ideas así Entonces Nada Estoy disponible Para eso Es por la demarcación Que me vio nacer Que me ha visto crecer Como hijo Como padre Como esposo Como profesional Y estoy disponible Para que la gente Vaya y vote por mí En el número 9 Zabala ¿Por qué pelean tanto Los regidores Cuando van a la sala Capitular Y parecería como Que son enemigos Del alcalde Lo primero Es que un regidor Es un representante Genuino De lo que es La comunidad Entonces cuando tú vas A la sala Capitular Usualmente tú vas A proponer Resoluciones Pero también A pelear Por las cosas De tu zona De tu comunidad Entonces Ahí se arman Unas discusiones Muy acaloradas Pero que Lo ideal es que Dentro de esas discusiones Siempre todo termina En armonía Y siendo positivo Para la comunidad Eso es lo que Nosotros entendemos ¿Cuáles son los barrios Que pueden votar Por Zabala Este domingo 18? Bueno Son muchos Lo voy a resumir Por ejemplo Todos los minas O sea los minas norte Los minas completos Los minas completos Que eso Tiene muchos barrios Cantanga Viendan Los cartones Los cartones Cantanga Viendan La enfermera Los minas viejos Tres brazos Exactamente Todos los tres brazos Y además Entonces Lo que les decimos El gran cancino Que fue donde nacimos Bolívar Valeria Y yo Que son Vita hermosa Lucerna La amapola Que esa es la zona Que me toca trabajar Domingo Ya se me asignó Mi zona O Lucerna Sí Cancino Y madre Madre ¿Cuál es el presupuesto? Para la gente Que te ayuda No vayas a la logística Por favor Hablamos del presupuesto Exacto Mételes el tema Mételes el tema Es por amor Es por amor Que se vaya a votar Un domingo Oigan bien Vamos a ver si Tres llamadas Para Zavala Aguanta llamadas Zavala Tres llamadas Para Zavala Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que Entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guion No creo que tenga que decir el guion ¿O si? O porque le pusiste el guion 809-333 No suena raro Le hace falta como un ritmo La mejor excusa Que raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-105-7 Llama ahora Mañanero buenos días José Miguel Zavala Burgos Hello Buenos días Adelante fiera Zavala Te habla Ricardo Arroyo Tú estuviste en el Italia anoche Haciéndome una entrega No tengo la oportunidad de conocerte personal Pero soy el encargado Ok Y de verdad Estamos agradecidos Con todo el proyecto que tiene Y vamos a trabajar Para que Que sea regidor Amén Muchas gracias En el Italia anoche Mañanero buen día Hello Hello Dale Dicen que los regidores Son el primer punto De la comunidad Sí Pero a donde uno ubica Los regidores Hay que ir a su casa Como el proceso Mira Buena pregunta Muy buena pregunta Muy buena pregunta Bueno Aparenta que El querido amigo oyente Sabe que El consejo de regidores Es una institución Diferente al ayuntamiento Aunque coinciden En el edificio De la alcaldía Los regidores Están ubicados En el mismo ayuntamiento De Santo Domingo Este Tienen sus oficinas Y se reúnen En lo que se llama El consejo de regidores Ahí usted lo puede ubicar A ellos Aparte de sus teléfonos Sin embargo Nosotros tenemos Una oficina Ahí mismo En la entrada De los tres brazos Que ahí tú encuentras A Zavala O a mí A mí tú me encuentras A ella Así que Por un supermercado No es No Frente al club De los billeteros Ah para allá Frente al club De los billeteros En Cerro Mar Tú sabes Ahí mismo Ahí mismo A quien llega Que está hermosada Ahí en Cerro Mar O sea que tú puedes Tú puedes desde hoy Si tú quieres Puedes ver a Zavala Última Última para Zavala Que este domingo 18 Zavala ¿Cuál es la cita Que tenemos Este domingo 18 Por favor Espérate Espérate La última Hello Soy tuyo El mejor regidor Oh Zavala El mejor Chilo 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 Suelta el teléfono Hello Polly Dale ¿Y el equipo se fue? No estamos aquí Estamos aquí Se vieron de hacer un podcast Porque nada más son ustedes Los que están hablando No estamos aquí No estamos aquí Finalmente 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 Zavala Este domingo 18 Este domingo 18 Tenemos una cita Con la democracia En Santo Domingo Este Lo primero que usted va a hacer Es que le van a entregar Dos boletas Cuando usted llegue a votar En la primera Usted va a votar Por la mejor propuesta A la alcaldía Que tiene Santo Domingo Este Que es el pastor Dio Astacio Dio Astacio Es un hombre Que tiene una capacidad Gerencial probada Tiene una propuesta Poderosa Y además Lo más importante Es que la sabe explicar Y Santo Domingo Este La ha entendido Por eso yo entiendo Que Santo Domingo Este Ya tomó la decisión De que su alcalde Es el pastor Dio Astacio Que esté en el número uno En la otra boleta Que es la boleta R Es decir De regidores Usted va a buscar El número nueve En el número nueve Ahí está Zavala Que es Quien le ha expuesto Todas las cosas Que puede hacer Por Santo Domingo Este Muy bien Muy bien Un aplauso para Zavala Este domingo Llegaré con algo Del Nagüero Algo de Correa De aquí mismo Te va tú Con la primera partida Este muchacho Es plástico Se porta bien No me apoyo En las redes Te voy a mandar La ficha Te voy a mandar La ficha Yo apoyo El paladar Con el paladar Mira Sabe que El domingo Hay votación Yo pienso Que hay que hacerle Como una rutinita A eso De que El domingo Hay que votar Le sale un Ding dong Y el coro dice Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Zavala Lo tiene Vamos a platicarlo Zavala prepárate Uno Uno Dos Y tres Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Ya llegó la hora cero Están los nervios Por montones Y mi amiguito Zavala Tiene abajo Dos millones Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Ya todo está preparado Para ejercer el voto Dicen que Julio Romero Está feo Para la foto Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Ahí está la linda Betty Todo cool Su sonrisita Y en busca de esos votos Ha bailado hasta la bolita Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Carolina con su gracia En campaña Lo dio todo Y sus tenias En los praditos Se le llenaron De lodo Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Cantando Hay santo domingo Manicruz la acompañó Y le entran a botellazo Por la cama Ñodeñó Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Digo a Stasio Yo no sé Cuáles son sus intenciones Dicen que anda enconao Con el lío de los drones Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Su disgusto Bien se entiende Parece no tendrá fin Lo han visto en la Venezuela Con un bate pa' carín Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Hay que hablar de un candidato De domingo En este caso Dicen que su abaniquito Ya le ha dado Trecorientazo Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Luis Alberto Está optimista No se quedará en el hoyo Tiene listos los carreros Para freír los pica pollos Ding dong Ding dong El domingo Hay votación De la capital Hablé Donde aquí Donde aquí es que está Lo mío De los pueblos Otra cosa Sería demasiado lío Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Vaya y vote Mi compadre Lleve a su abuela También Si le ofrecen Una vaina Coja todo lo que le den Ding dong Ding dong El domingo Hay votación Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Y ahora Un boletín De la gran cadena RCC Media Donde aquí es